¿Qué es la ciberseguridad? El nombramiento del Ministerio del Interior como organismo para llevar adelante la materia de ciberseguridad país, todas las iniciativas que tiene el gobierno para seguir impulsando la ley de ciberseguridad o la política nacional de ciberseguridad que nació en el año 2017, pero empezar a materializarla ya.